La pareja conformada por el venezolano Roberto Maitín y el brasileño Fernando Romboli se consagraron como los nuevos monarcas también del torneo de Salinas al superar al boliviano Hugo de Lien y al argentino Eduardo Schwan 6-3, 6-4 en una hora de partido. Maitín y Romboli no tuvieron problemas para vencer a sus rivales en una semana en la que jugaron de gran forma, ganando todos sus partidos en dos sets, superando en el camino a las parejas con mejor clasificación, entre los que estuvieron los primeros favoritos los colombianos Nicolás Barrientos y Carlos Salamanca. Roberto Maitín y el brasileño Fernando Romboli, monarcas, campeones en el challenger de Salinas en la modalidad de doble.